qué es la que mi gente aquí que si de nuevo para café perdónenme pero tengo que sacar este esta reacción y ya ni me dijo que vamos vamos a hablar de house of dragon 2 el trailer así que nada vamos rápido allá vamos a hablar de esto yo no lo he visto yo creo que tampoco de maya si se escucha sí no lo he visto yo no lo he visto no lo he visto el rey el rey no lo he visto pero Viserys wanted Aegon to succeed him I wish now not for the good of the but for the satisfaction of vengeance not against the king and I will pay it back a hundred times over I'm as fearsome as any of them you have no idea the sacrifices that were made to put you on that throne my uncle is a challenge I won't come if he dares face me we will prevail and bring forth peace but you must accept that the path to victory now is one of violence to war to war all my life I've endeavoured to serve both my house I'm a man I'm a man that matters hold your courage for the one true king Aegon como viene la guerra a vi va a ser el dance of the dragons eso va a estar bueno no sé si vas a poner el otro que es de black queen creo que era son dos son dos espérate espérate vamos a buscarlo aquí rapidito black trailer vamos 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 para allá se dice que hicimos el pequeño black trailer ese es de los míos porque entonces este es su lado exacto el 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 la muchacha la 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 a King Viserys and to his rightful heir the Hightales are marching you must crush this beast at its head her terms are very simple renounce the false king and bend the knee to the king or your house burns and the desire to kill and burn takes hold and reason has forgotten you will not even remember what I've begun the war in the first place we fight for our queen I feel what I've begun este me gustó más que el otro yo no voy a decirte nada yo voy a ver ese último episodio de nuevo yo lo voy a ver porque a mí se me pasó bueno mi gente comenten abajo que ustedes piensan que va a pasar en estos este va a estar tan bueno porque yo creo ya yo veo que el esposo de esta está buscando una manera de infiltrarse para matarlo porque me imagino que que no te puedo decir que está bueno está bueno no no es que te lo voy a dañar tú tienes que verlo y tú te vas a quedar ya a mí se me pasó mi gente comenten abajo que ustedes piensan que va a pasar bueno aquel que leyó los libros pues me imagino que sabrá es que yo no sé HBO puede ser que cambie muchas cosas en este season para adelantar porque me dijeron que adelantaron mucho en este pasado muchas cosas pero a mí me encantó la actuación del rey la actuación que cuando estaba enfermo sí en la estación del rey y en los personajes el hermano también actúa muy bien oye él fue el que ganó la guerra prácticamente en el puerto en el seaport que si no fuera por él el negrito se iba a pique los sobrinos que por eso fue que se casó con uno de sus hijos se casó con con la trigueñita mi color se lló bien se lló bien así que nada vamos vamos a ver esperemos cosas buenas este cuando es que empieza junio 16 uff uff pero eso está ahí al lado prácticamente así que nada mi gente vamos a dejarlo ahí así que si te gustan todos estos temas ustedes saben suscríbase dale like comenta y nada nos despedimos aquí de café como siempre ya ustedes saben con shhh 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 shhh